Sean bienvenidos a este subprograma G.E.A.L. Recordarle a esa gente que se suscriban a nuestro canal ahí, G.E.A.L. Music TV Show, ahí suscríbete que esto es de ustedes. Cuéntamelo, Indy En. Así es, Tutania, buenas público televidente, buenas mi gente de G.E.A.L. Music TV Show. Aquí estamos como siempre para darles noticias de actualidad para todos ustedes. Apóyennos. Y fresca, Indira, noticias frescas. Este proyecto es de ustedes. Cuéntame, Tutania, ¿qué se cuenta? La farándula, está picante, está fría, ya está pasando. Mire, señores, nosotros queremos darles las informaciones que están en la paleta pública, pero la paleta pública es G.E.A.L. en Tecachi. Esa es la novela de la vida real. Eso es, mi gente, una saga. Eso no tiene fin. Entonces, tú sabes que a Tecachi le hicieron una entrevista por... En el programa de Luis Nicol Porán. Por cámara, por videocámara. Por videollamada. En el programa de Luis Nicol Porán. Así es, Tutania. Y hubo uno cuantos... Percance. Percance, desacierto, ataque sobre Tecachi, que eso ha dado la vuelta al mundo y un revuelo. Siento yo, Tutania, que en esa entrevista se le debió sacar más provecho por la talla de la artista que es. Pero siento que lo pisotearon mucho. Se sabe muy bien que él es controversial, pero a la vez tienes que respetar el invitado. Es tu casa, es tu programa, pero a la vez tienes que respetar al invitado. Claro, porque mira... Ellos le querían sacar el máximo provecho, eso se sabe, pero no pisotearon al artista. Pero eso parece una gallera, ¿verdad? Así es. Amelia se dio con las palabras obscenas. Entonces, dice que quiere Yailin, que Yailin es una loca, que Yailin qué sé yo qué, que Yailin es agresiva. Que es loca, obviamente. Entonces, Yailin, entonces, en su cuenta de internet, ¿qué le escribió? Para sumarle un poco, antes de responderte a eso, Tutania, para sumarle un poco a lo que dice Tecachi, Tecachi puede ser controversial, lo que sea agresivo, pero le ha sumado mucho a su carrera. Y si bien es Tecachi, si ustedes se fijan, en los videos de muy buena calidad, le ha buscado compositores que han dado la talla. Y eso, mi gente, no se puede obviar, independientemente de todo, de los problemas que ellos tengan personales, o que sea marketing, como sea su relación, ya no laborar, pero hay que destacar eso, que él es agresivo, o que le mete su puño a Yailin. O sea, eso es lo que dicen, que él le mete su puño. Supuestamente, alegadamente, porque todo por el régimen de lo legal, pero no se puede obviar esa parte, de que él le ha apoyado en su proyecto, ya en lo musical, mil por mil. Y también dice que él, lo que no le da a sus hijos, se lo da a Catalella. Y eso, si lo sabe Yailin, y si lo dice en su boca, ¿qué seremos nosotros? Y también, añadiendole un poco más a eso, una cosa es la que se ve en las redes, y otra ya en lo real. Exacto. Pero ella subió un post diciendo que si ella está tan loca, porque él le decía que iba a caer en la depresión, si ella lo dejaba, déjenme leerle eso. Sí, entonces, lee lo que ella le responde a Tecachi. Lo que ella le responde en su Instagram, a Tecachi, mi gente. Esto es en vivo. Lo que ella le responde a Tecachi. Ella le responde, mi gente, Yailin, que es nuestra, y hay que apoyarla, independientemente de todo. Ella sube esto en su cuenta. No se sabe si fue él. No se sabe. O si es ella. Tiene una falta fotográfica ahí. Ya, igual que la perversa. Tiene que mejorar un poco, entonces. Ahí, ahí, dale, pues ya. Pues bien, mi gente, ella subió esto a su historia. Pero si estoy tan loca, ¿por qué seguías conmigo? Pregunta ella. Porque decías que si yo te dejaba, ibas a caer en depresión, y no me dejabas ir. Hay falta fotográfica un poco, mi gente. Ahí no entiendo. Este 2024, pasa la página, ¿por qué no hablas del show de Las Vegas? Que fuiste a entrarle a golpe a todo el mundo porque me fui. Tú también necesitas ayuda, papito, que aquí estamos locos todos. Y dame banda, mujercita. Sí, pero tú sabes, entonces ahora yo te voy a decir algo, Indira. Ahora Yailin sale, salen imágenes de Yailin y la supuesta amante de Tecachi que ella está abusando. Entonces, ¿es un plan o qué es lo que está pasando? Tú, Tania, como dice Bulín, esto no se sabe dónde vayas a parar. Ya uno, porque uno se aflige y cae en el gancho de, como te digo, de estar al tanto de lo que está pasando. Y uno se mete en la relación y no lo comenta. Uno dice, no, tiene que dejarlo, que le da gol, porque ella es muy celosa. Pero uno a la vez dice, no, esto es marketing. Porque todos los días una historia nueva, una historia nueva. ¿Tú crees que venga canción nueva? Yo creo que sí, porque mira, sacó el jabón íntimo. Eso mismo, que estaba dando promoción pila a ese jabón. Después salió el show, que tomaron la cuenta de Instagram, o la fotosensual, que tomó Instagram. Después subió el problema de Anabel, de su hermana de la blanca, que no se llegó a consumar nada, porque solamente eso se basó en mensaje. Claro. No se iba a contar nada. Y después, Tania, ella estaba pidiendo cacao. Él subió un video, Tecachi. No, Tecachi está pidiendo que ella es borracho, que ella quiere esa mujer que hay mamá, que no sé yo qué, que no sé yo cuánto. Es como te comenté anteriormente, están de psicólogos ambos, tienen que ir a terapia ambos. Al igual que nosotros también, que la estamos consumiendo todos los días. Lamentablemente, señores, uno tiene que dar la noticia de la faranda y lo que pasa aquí en el mundo, señores. Y eso es lo que está en la palestra pública. Yailín y Tecachi, ustedes van a cadenas internacionales, y eso es lo que está Yailín y Tecachi. Esa es la saga de la vida real. Ya no es una telenovela, es una saga. Es una saga. Entonces, Indira, háblame un poquito, alejándonos ya de Yailín y Tecachi. Señores, vamos a alejar un ching de Yailín y Tecachi. Vamos a dar otra página a la izquierda. Porque está pasando algo más complicado con un pelotero ahí. Con Juan del Franco, así es Miguel. Entonces, de una menor, de una cosa, ¿qué información tú tienes de ese indio? Tú, Tanya, es difícil uno ponerse en los zapatos de ese muchacho. Porque a la vez hay madres, es lamentable, que se prestan a muchas cosas. Exacto. Para venderle a sus hijas, cuando ven que un hombre depende de dinero. Entonces, ¿tú crees que es una trama que le tienen a ese muchacho para dinero, para, no sé, para hacerle daño, porque ya la Grande Liga lo votó, supuestamente? Supuestamente, así es, Tanya, lo votaron. Porque las Grande Ligas no quieren ver nada con problemas. O sea, Estados Unidos no quiere saber de eso. No, no quiere saber nada de problemas. Que le distraigan. Entonces, la chamasquita, vivía con él, o, ¿cómo fue? Supuestamente, alegadamente, se dice, en las noticias, que ellos estaban juntos, pero que la madre, según subieron ayer, en el programa de S&N, mi gente, que no es mentira, pero hay que decir supuestamente, alegadamente, para evitar demandas, que la madre la obligó a ella a subir una foto para ya darle formalidad a la relación. O sea, que ella lo sabía. Claro que lo sabía. Eso lo dijo ella en la Cámara Gelser, en la Cámara de Menores. Supuestamente le daba regalos a la madre. Y lo que ella tenía era que él iba a presentar las transacciones ya en audiencia, que éste le hacía a la madre. Y un vehículo a nombre de la niña. Entonces, ¿tú crees que la acusación se la hicieron? Fue porque ella se estaba negando, dándole regalos y cosas. Ella quería seguir estacionándolo, más dinero. Según yo vi en la noticia, 680 mil pesos en la cuenta de la señora y un vehículo a nombre de la niña. Ella tenía una vaca lechera, quería sacarle su lechita ahí. Mis señores, yo le doy un consejo a esos peloteros, artistas. A los hombres, en fin. O sea, al hombre general. Exactamente. Hay demasiadas mujeres que tienen ya de 20 años para adelante. No se llenen los ojos con una muchachita que tiene 12, 13 años. No se tronche en su futuro. Se tronche en su futuro. Porque si aparece una madre habilidosa, le va a hacer eso y más. Eso y más. Y más a ustedes que era un pelotero. De bueno. Así es. ¿Entiendes? Así es. ¿Qué tenemos, Indira? Aparte de... No, es lamentable ese caso. Es lamentable. Porque uno tiene hijos. Como tú. Claro, porque ya hay demasiadas mujeres. Y hay madres que se prestan para todo. Indira, ya saliendo de eso, tú sabes que estos de las redes sociales y los programas que están saliendo, tú sabes que a los foques no se quedan atrás. Y está armando un programa con Nabil que se llama Los Eliones. DJ Nabil se lo merece porque ya a los foques está viendo que él está fuera de su confort porque él estaba ahí sentadito, que no daba opiniones. No, no. Cuando había entrevistas, pero ya él está fuera de su confort porque está trabajando. A los foques le dijo, este es el año tuyo, te voy a poner un programa, no me quede mal. Lo que pasa es que él dijo, que el doctor Nata lo sacó de los foques e hizo un programa con él y Nabil, es duro. Claro, claro. ¿es un programa más? ¿Viene a hablar de farándula o qué es lo que es con ese programa? ¿Viene a hablar de farándula, de actualidad? Lo mismo. Eso es lo que te comenté la vez anterior. A los foques tiene su plataforma y él puede dar una noticia con personas en diferentes versiones. Claro. Él te da una noticia ahora con, ejemplo, con Ariel Santana, Jony Estrella y esa gente, seria. Así es. Tipo noticia de... De todo, ahí se habla de todo, de farándula. Sí, pero ahí se habla de todas las versiones. ¿Y se dan esa misma noticia? En todas las versiones. Entonces... Y va a competir, mi gente. Sin filtro hace lo mismo. En ese horario, va a competir con Sin Filtro. Con Fogarté. Con la UCA de Brea Frank. Y yo creo que... Fogarté. Con Fogarté. Va a dar buen resultado. Va a chipear porque eso es lo que se quiere, mantener los números y si a los foques ve que el programa está en charcha y todo, yo lo consumía. Ese programa de Open Mind. Pero si él ve que no está dando los números, mi gente, él declina eso. Pero y va bien ese programa Open Mind porque es un programa para no ser lo mismo. Porque a los foques, está bien que tú... Pero es un programa diferente. Claro, claro. Que no lo hace todo el mundo. El mañanero quizás lo hace en la mañana y el mañanero está más más farándula que chiste. Ponte eso porque el mañanero. Ahora mismo está más programas más farándulas que chiste. Así es. Tú, Toña, y para sumarle un poco al edificio rojo, a Mila Alcántara sale a desmentir a Papabiu, a Santiago Matías, a los foques y a esta referencia de que ella no va para el edificio rojo. A los foques, ¿qué te está pasando? La vez anterior dijiste que pagaste la fianza de Yailin, no que fue Tecachi y ahora subiste contenido, subiste en días anteriores de que Amelia iba para el edificio rojo. Confirmado, lo dijiste confirmado. Confirmado. y ella sale a desmentir que no, que no va para allá. Pero entonces, está cómoda donde se trabaja. Eso es lo que yo estoy diciendo, eso es de la propia palabra de Amelia Cantor. Así es. Yo voy a ponerle un bracito. Que me tienen cansada ya, con mi llegada y mi regreso al edificio rojo. Primero, era que yo estaba esperando que se vence el contrato. Segundo, que era en noviembre. Después, que era en diciembre y ahora que es en enero. Y el D.N., eso parte el alma de la gente. Entonces, cada vez que yo veo que voy a buscar el D.N., que creo que una promoción, si yo estoy jociendo mi dinerito, que creo que una promoción, dime la verdad si regresa para el edificio rojo. Esa es una de las cosas que me quilla. Que digan cosas que no sean ciertas. No son ciertas. Oye, ahora está preguntando. Oye, mi amor, santísimo. Ya, mi gente, no saben quién creer. Entonces, Dios mío. No sabemos si es verdad o es mentira que nos dé la sorpresa si es verdad o si es mentira que se queda donde está. ¿Entiendes? Claro, así es, tutaña. Entonces, ¿qué más tenemos, aparte de la farandulita? Tutaña, tenemos que comentar algo de Anro, el popi. ¿Qué está pasando? No sé si es porque llegó al edificio rojo donde a todo el mundo se le pega lo que pasa en el país, que se le pasa o que trabaja en el edificio rojo. Cuéntame, tutaña. Porque ahora de que sale que ahí estaba preso en Santiago. Así es, tutaña. Oye, ¿por qué? Porque se robó una cartera. Pero hay que ver su tutaña, perdón, mi gente, si es una cartera que pertenece a una persona que la acompañaba o de que era la cartera. No, que él parece que le encontró la cartera, pero él que la devolvió y que hubo un error y una vaina ahí y que cayó preso. Pero eso fue 24, como 24, de diciembre, por ahí. ¿Entiendes? Vamos a ver si tenemos una información correcta aquí en día. Ay, mi gente. Para leerlo, porque eso fue... Y se hizo un media tour con todo eso, acabando a los pocket. Mira, eso fue S.I.N. Policía Nacional confirma el apresamiento de influencer de Santiago. Se recuerda que el joven comunicador integrante del programa a los pocket radio show había asegurado que las versiones que circularon en las redes sociales en torno a este conflicto eran totalmente falsas. Pero la policía ahí confirma que él estaba preso. pero no aclara cómo pasó todo. No aclara, pero estaba preso por la cartera. Porque eso es lo que vende. Eso es lo que vende. Aclaran que él estaba preso por la cartera, pero no dicen ya con puntos precisos cómo él llegó a estar preso. A estar preso. No, porque él fue por una cartera. Pero no dicen él encontró la cartera, él vino a llevarla a la policía, porque así se desvían las informaciones malas y se aclara todo como es. Pero como eso es lo que vende. Lo que yo sé es que él antes de entrar al edificio rojo no ha estado en ese escándalo. Ese una. Entonces, parece que el que entra al edificio rojo tiene que tener el escándalo obligado o si no se va. Y no te daña solamente al edificio rojo. Cuando una persona ya es figura pública, independiente en qué área se maneje, se expone a muchas cosas, a que todo se le pegue. Exacto. Tú puedes salir con un moñito en chancleta y te acaban. Se expone a muchas cosas porque ya es figura pública. Nada, señores, recordarle a esa gente que se suscriban a nuestro canal G.L. Music TV Show ahí. Suscríbete que esto es de ustedes. Despide el programa Indien. Bueno, mi gente, antes de finalizar, la perversa subió en su Instagram una foto que se inyectó los labios y las personas la acabaron. Pero lo que siguen es personas que se inyectan biopolímeros y ácido y alurónico. Ya le enseñé esto. Eso se le baja. Llévela suave. Ustedes saben que a ella le gusta esa muñeca y apoyen este proyecto que es de ustedes. Y esto fue G.L. 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 G.L.